Saludos y buenas noches, sean todos bienvenidos... ...a La Levantad de Onda Cádiz Televisión... ...hoy es 6 de septiembre, empezamos una nueva singladura... ...en el que las hermandades y vosotros los telespectadores... ...seréis los protagonistas auténticos cada miércoles... ...queremos llevarles a vuestra casa... ...toda la información de todas las hermandades... ...por eso La Levantad tiene que ser el hilo conductor... ...entre vosotros y las hermandades... ...queremos hacer un programa didáctico y dinámico... ...nos os colaremos en los ensayos de cuadrillas... ...de agrupaciones musicales, de banda, de corales polifónicas... ...queremos continuar mostrando las historias de las hermandades... ...a través de imágenes como lo hicimos el pasado año... ...además de adentrarnos en la historia de cada iglesia de Cádiz... ...también quiero que vosotros desde vuestra casa... ...os mandéis el correo electrónico a la levantada... ...arroba hondacadiz.es... ...para contarnos todas vuestras inquietudes... ...y qué es lo que más os interesa para llevárselo a vuestras casas... ...amigos, faltan 200 días para el próximo Domingo de Ramos... ...sin más, les dejo con nuestro sumario. Les ofrecemos los distintos cultos y actos que se han celebrado... ...durante el mes de agosto y lo que llevamos de septiembre... ...les ofrecemos unas imágenes de amor hermoso... ...y el peregrinar de nuestra patrona por los distintos templos gaditanos... ...les contamos los cultos y actos de la próxima semana. Como veis, en nuestro sumario tenemos un mes... ...hemos tenido un mes de agosto bastante ajetreado... ...tanto de cultos como de actos... ...y un empiezo de septiembre bastante cargado también de actos... ...sin más, les dejo con el día a día de la levantada. La hermandad de nuestro Padre Jesús de la Salud... ...y María Santísima de la Esperanza... ...dedicó el pasado mes de agosto el tridua a su amantísima titular... ...Nuestra Señora del Amor Hermoso... ...en la Iglesia Conventual de Santo Domingo. ¡Gracias por ver el video! El Redil de la Pastora celebró el pasado mes de agosto... ...un trido preparatorio para celebrar la festividad de Santa María Reina... ...en la Parroquia de San Lorenzo con un exquisito altar. ¡Gracias! 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 La Orden de los Siervos de María celebró el pasado mes de agosto... ...la solemnidad de la Asunción a los cielos de la bienaventurada Virgen María. ¡Gracias! La cofradía de humildad y paciencia y dentro de los actos enmarcados... ...por el 50 aniversario de la bendición y puesta al culto... ...de Nuestra Señora de la Amargura... ...organizó el pasado mes de agosto una mesa redonda titulada... ...Vivencias Mariana en Nuestras Hermandades... ...donde estuvo moderada por la cofrade y periodista gaditana... ...Gema Freire Martel... ...participando en ella representante de las Hermandades del Domingo de Ramo... ...así como la Hermandad de la Veracruz de Puerto Real. La cofradía de expiración celebró el pasado mes de agosto... ...los culto a su amantísima titular... ...María Santísima de la Victoria... ...comenzando sus cultos con un sol en Neves a mano. El cofrade gaditano don Jesús de Besa Molina... ...fue el encargado de exaltar este año el décimo pregón a María Santísima de la Victoria. Pero gracias siempre a ti... ...Victoria luz de tus hijos... ...gracias madre intercesora... ...gracias madrigal de lirio... ...gracias por entregarme... ...tu flama que da el abrigo... ...en este atril pregonero de sueños y escalofríos... ...gracias por regalarnos tu belleza hecha suspiro... ...gracias por tantos viernes santos en el camino... ...gracias Manuel Montero por aquel mensaje amigo que recibí tras la glosa... ...que dediqué con cariño a esa virgen tuya y mía en el convento Agustino... ...aquel mensaje fue causa... ...la voluntad del destino... ...de que hoy me encuentre aquí... ...con ella... ...pero contigo. ...celebro ser pregonero y ante vos caigo rendido... ...por tenerte tan cerquita... ...por tostar a fuego vivo con la llama de tus ojos mi corazón desleído... ...gracias a tu vestidor... ...por cubrirte entre bolillos el candor y la ternura de tus perfiles divinos... ...gracias a la juventud... ...aquellos que sacan brillo con pañuelos de inocencias a tus ojos bendecidos... ...gracias a los penitentes... ...capataces del martillo cargadores de tu gloria... ...acólitos monaguillos que encienzáis la gloria eterna... ...con aromas infinitos... ...gracias mi virgen clemente... ...pientre sacro y preferido... ...gracias digna de alabanza... ...vaso fiel de honor y digno... ...gracias por tal de los cielos... ...de los cristianos auxilios... ...por siempre te doy las gracias... ...señora de Capuchino. Celebraron también un solemne triduo... ...concluyendo con la función solemne... ...en la festividad de la Asunción de Nuestra Señora... ...poniendo el broche de oro a estos cultos y altos... ...un rosario público por la feligresía. ¡Gracias por ver el video! ¡Gracias por ver el video! ¡Gracias por ver el video! Como todos los años por septiembre... ...la esclavitud de Nuestra Señora de la Merced... ...presentó el pasado sábado... ...el cartel que anuncia su festividad... ...bajo el lema... ...Setiembre y Merced. La periodista y cofrade gaditana Gema Freire Martel... ...exaltó desde su sencillez... ...a la Virgen de la Merced... ...al término... ...la Asociación Cultural Musical... ...San José Artesano... ...de San Fernando... ...cerró el acto con unas marchas profesionales. La Virgen de la Merced... ...a la Virgen de la Merced... ...a la Virgen de la Merced... ...la Asociación Cultural Musical... ...la Asociación Cultural Musical... ¡Gracias! La Cofradía de Humildad y Paciencia en Nuestra Señora de la Amargura celebró el pasado fin de semana el rezo de los gozos de la Virgen por las calles de la Feligresía. ¡Gracias! 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 La Cofradía del Pilar, Jesús de las Penas y María Santísima de la Caridad celebró solemnes cultos a su amantísima titular, siendo predicado por su director espiritual y párroco de San Lorenzo, el reverendo padre Jesús García Cornejo. Durante estos cultos y devota ceremonia de besa mano, la Vocalía de Caridad de la Archicofradía puso en marcha la campaña solidaria La Vuelta al Corde de la Caridad, para las personas más necesitadas de la Feligresía. El hermano de la Corporación del Domingo de Ramos, José Antonio Rodríguez Dávila, tuvo el inmenso privilegio de exaltar el 37 pregón a su Virgen de la Caridad. La Vuelta al Corde de la Caridad En el transcurso de la Eucaristía del sábado 2 de septiembre, la Archicofradía entregó el 24 Galardón de la Caridad concedido este año al Área de Caridad de la Cofradía de Nuestro Padre Jesús de la Sentencia y Nuestra Señora del Buen Fin. La Archicofradía culminó sus cultos el domingo con el tradicional Rosario de la Aurora por campanillero por la Feligresía de su parroquia. La Vuelta al Corde de la Caridad Juan Carlos Jurado Barroso formalizó en la noche de ayer en la Sacristía del Convento de San Francisco su candidatura a la presidencia del Consejo Local de Hermandades y Cofradías de Cádiz. Tras nueve años formando parte del equipo de Martín José García y si el cabildo electoral así lo hace saber, el 12 de septiembre será el nuevo presidente de este organismo Cofrade. Afirmó que quiere un proyecto conciliador y transparente y con diálogo constante con las hermandades. Juan Carlos Jurado lidera una candidatura formada por personas con mucha experiencia a lo que se le une la veteranía con la juventud. Repiten con él con la anterior permanente Francisco Muriel, Antonio Gallarín, Carmen Maestre y Juanjo Pereira. Además Jurado contará con Ildelfonso Herrera, Ramón Medel, Miguel Ángel Peñalver, Jacinto Plaza, Mónica Montero, Carlos Iglesias, Juan Ramón Montes, Alicia Ascar y Javier Martín. Y después de dar esta última noticia que sucedió ayer en la Sacristía del Convento de San Francisco, nos marchamos para ver como todos los 15 de agosto en la tarde sale en la procesión Nuestra Señora del Amor Hermoso por las calles de la Feligresía de su Iglesia. Sin más les dejamos con la Fiscalía de la Levantad de esta nueva temporada. ... ... ... ... ... ... ... ¡Suscríbete al canal! 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 ¡Fue! ¡Queda acá! ¡A la izquierda! ¡Fue! 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 ¡Fue ¡Gracias por ver! 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 ¡Gracias por ver!